Claribel Reserva Reson presenta en 4 de Juli Hoy tenemos un día familiar, un lindo pasadía donde jugamos, hacemos deportes, nos bañamos en la piscina y celebramos un cumpleaños ¡Feliz cumpleaños David! ¡Feliz cumpleaños David! Aquí estamos en un día de campo, estando aquí en esta piscina hermosa Miradita Ruya bendita, estamos aquí agregando este espacio para disfrutar El 4 de Julio, en familia aquí ¡Feliz cumpleaños David! Ahorita vamos a hacer karaoke ¡Feliz cumpleaños David! ¡Feliz cumpleaños David! ¡Feliz cumpleaños David! Ahí ven el vestido Ahí viene Ahora vamos a entrar a la piscina Hay que pedir la cosa a la entrada, para entrar ¿Se puede entrar? ¡Ah! ¿Se puede entrar? ¡Ay! ¿Qué temo a la entrada? ¡Miren la piscina ahí! ¡Feliz cumpleaños David! Después del segundo segundo tercer segundo 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 Cayca Segue Grupo en vayas ¡Feliz cumpleaños David! Aquí estamos en la piscina, miren que linda, atrás, aquí está el vestito, más tarde vamos a darnos un baño cuando el agua esté más caliente, está llena la piscina. Miren, él va a saltar ahora el niño, vamos a ver, lo voy a grabar para que salte, mira te voy a grabarlo para que salte, muy bien. Él no se atrevía a saltar ahora el salto, ahorita no quería. Dale, dale rápido, corre, corre, allá va, allá va. Está bueno eso aquí. Saludos Juan, dale ahí a la gente. Disfrutando el cuarto de julio. Sí, en familia y amistades, aquí en esta piscina hermosa. Espérate para grabarlo, venle ahora. ¿Qué? No tenés, no tenés. Uno, dos, tres. ¿Y quién puede saltarte? Dale Uno, dos, tres ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Dale! Uno, dos, tres ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Celebrando el 4 de julio aquí en la piscina. Estamos en la hora del barbecue ahora, señores. Miren aquí, a ver, ¿cómo se sintió? ¿Eso es el barbecue, Tico? Están haciendo ahí el barbecue. Déjame grabar este barbecue aquí. Tirando humo. ¿Y esto? Hay que servirse. Estamos viendo música aquí, compartiendo. En un día del lago, la piscina. Ahorita vamos a cantar karaoke. Aquí. Estamos ready para ir a la piscina de nuevo. Después de cantar karaoke, compartiendo con la familia. Ahora vamos para adentro. Estamos ready. Ahí vamos. Hasta la piscina.